24 ancianos con los seres vivientes y todas las cortesanas de la sala real cuando el apóstol Juan en el Espíritu fue teletransportado al cielo había una oración con un cántico que le decían a quien está sentado en el trono Santo, Santo, Santo es el Señor ¿Sabe por qué? Porque todo el abanico de atributos que nuestro Santo Padre posee se asientan bajo el cimiento de su santidad Con que más te santifiques, más cerca estará el Santo de ti ¿Y cómo me puedo santificar? Señores, aunque vengas de la mejor casa de España nadie nacemos con la capacidad de autosantificarnos ese poder lo tiene Dios y ya que yo no tengo 5 euros voy con del topi déjamelos, mañana te los doy así tenemos que hacer yo no tengo poder para autosantificarme pero dice Pablo, el Dios de paz lo santifique por completo espiritual mi cuerpo cuando yo me acerco a Dios Él me da el poder para yo santificarme 4, pureza pureza la obra de Dios no se lleva hermanos con sistemas malos la obra de Dios no se lleva hermanos bajo, bajo, por así decirlo, astucias humanas a quien más grande, quien más puro es y quien más transparente es 5, hablando en lenguas San Pablo dice, tú hablo en lenguas más que ninguno San Pablo era una menraqueta volándole a Dios prenden los cultos cuando tú estés hay uno pero el miranda que vino del horno que molesta a la gente y le dice lo gitánico al viejo ya está aquí hombre porque hermanos es la mejor oveja del mundo ¿por qué? porque prenden llamas el mismo el culto adorando a Dios desde abajo o desde arriba es igual prende como un adorador incesante las iglesias buscando el rostro de Dios aleluya sexto apoyando a tus hermanos si quieres que te apoyen apoya tú también cuando estés ahí que mañana yo estaré sentado ahí y te escucharé a ti y hoy me estás escuchando a mí arriba apoya abajo apoya y arriba serás apoyado porque el mejor predicador es quien una buena oveja de Dios es el nombre de Dios sea glorificado aleluya la Biblia nos enseña que dice la Biblia hermanos estos son verdades que están escritas por el apóstol San Pablo dice la Biblia hermanos otra verdad llenos del Espíritu Santo ¿qué necesidad tenía la segunda persona de Dios en el paso del Jordán y ser llena del Espíritu Santo? podría decir la tercera persona voy a entrar en el habitáculo en el tabernáculo que ya está la segunda persona pero la calidad de siervo fue ungido por el Espíritu y Lucas escribió en los hechos como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús el Nazareno Dios nos ayude a ser hombres ungidos por el Espíritu Santo aleluya diez dice Pablo no murmuradores cuantos errores cuantos errores tienen esos cuantos errores tienen los de arriba señores desde la barrera se ven muy bien los toros y no todos son buenos toreadores para pegar la Verónica cuando vienen las astas del toro cuando un torero es herido en la arena los ayudantes se lanzan y lo cogen y lo llevan rápidamente a la enfermería cuando hay algún hermano que ha recibido el astazo del toro no lo critiques desde la barrera si te ves hermanado con el sal no puedo coger y lo llevan a la enfermería porque queráis que los hombres salgan con vosotros hacerlo vosotros también con ellos lo dijo nuestro bendito Cristo otro detalle amadores de la verdad la verdad hermanos es la propia persona de Cristo otro detalle tener pan de Dios cuando marchó David a los sacerdotes de No Najau que su suegro David lo quería matar dijeron danos pan a mi y a mis hombres que tenemos hambre que nos hemos marchado que mi suegro me quiere matar dame pan y dijeron los sacerdotes de No no tenemos pan común tenemos solamente pan sagrado amén quiera Dios que cuando vayan a tu panadería personal haya pan caliente haya pan sagrado en el nombre de Cristo amén ser un modelo gloria a Dios un ejemplo para los creyentes y acá voy hermanos la palabra ser ser un de nuevo o hablar con de nuevo o predicar con de nuevo es hablar dice textualmente en el original griego valerosamente hermanos hay quien confunde los extremos y hay quien confunde la realidad hay quienes un cuchillo en el púlpito y nada saca el fuego de la palabra hermanos para justiciar perdónenme si hubo un justiciero en la Biblia un hombre que predicó la verdad fuerte dura y deshunda ese fue Juan el Bautista les amaba generación de víboras como a siete mil fariseos pero por otra parte les abre las puertas del reino y les dice mira el hacha está puesta a la raíz de los árboles y el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego así que os doy oportunidad para que de víboras convirtáis en ovejas del redir de Dios a hacer frutos dignos de arrepentimiento el hombre por una parte diagnostica la enfermedad del pueblo pero por otra parte da la medida para que la enfermedad desaparezca del pueblo hermanos estas sencillas frases al nacido de mi corazón para recordaros lo que vosotros ya sabéis de sobra os cero con cero de Dios la obra nos necesita adelante en el nombre del Señor un aplauso gracias por vuestra atención y que Dios bendiga a vuestras casas en el nombre de Jesucristo fuerte el aplauso para el Señor y el responsable con nosotros